El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfils, se reveló en contra del régimen de Daniel Ortega y lo calificó como una dictadura, durante una sesión en vivo del Consejo Permanente de la OEA. Macfils tomó la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos y los más de 350 muertos, productos de la represión del régimen y sus paramilitares en contra de las protestas ciudadanas en 2018. El diplomático reveló que pocos días antes de que Nicaragua anunciara su salida de la OEA, él sugirió en una reunión con Cancillería y un equipo de asesores presidenciales la alternativa de liberar a 20 presos políticos de edad avanzada con severos problemas de salud, pero su propuesta fue rechazada. En una entrevista con el programa Esta Noche, Macfils se dirigió a los servidores públicos de Nicaragua. Yo soy la prueba de que hay muchos más. Carlos, soy la prueba de que hay muchos más. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, pierdan el miedo. El periodista Arturo Macfils fue reportero del diario La Prensa y Canal 12. En 2011 fue nombrado agregado de prensa de la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos y el 5 de noviembre de 2021 asumió como representante de Nicaragua ante la OEA. Daniel Ortega y Rosario Murillo guardaron silencio ante la denuncia de Arturo Macfils en la OEA, pero el aparato de propaganda del régimen desplegó una campaña sucia en su contra para desacreditar y minimizar su denuncia. Los medios oficialistas replicaron masivamente un comunicado de la Cancillería que aseguraba que Macfils ya no era el representante de Nicaragua ante el Consejo. Sin embargo, su destitución fue oficial hasta un día después. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció protección a Macfils mientras los representantes de Uruguay, Perú y Estados Unidos ante el organismo expresaron su respaldo a la denuncia del diplomático nicaragüense. Por su parte, organizaciones opositoras de Nicaragua solicitaron al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Everson Hull, no reconocer al nuevo embajador nicaragüense ante el organismo, Francisco Campbell. El régimen de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, Thomas S., sin brindar ninguna razón o explicación. Desde julio del año pasado, el gobierno no le impidió a la Cruz Roja Internacional inspeccionar las cárceles del Chipote, donde más de 50 presos políticos se encuentran en condiciones de tortura y aislamiento. El intempestivo retiro del beneplácito a Thomas S. se suma a la expulsión que sufrió el pasado 6 de marzo el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Somertal, representante de la Santa Sede en Nicaragua. Irónicamente, hace dos semanas el gobierno de Nicaragua otorgó al jefe regional de la Cruz Roja Internacional, Jordi Reich, la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento que se otorga a un diplomático extranjero. La ex aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, fue sentenciada a ocho años de cárcel, cinco años por el supuesto delito de lavado de dinero y una multa de 3.2 millones de dólares. Junto con la opositora fueron condenados a 13 años de prisión los extrabajadores de la Fundación Marcos Fletes y Walter Gómez por los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y exvicepresidente de la Fundación, fue condenado a nueve años de prisión, seis por el supuesto delito de apropiación indebida y tres por presunta gestión abusiva. Pedro Vázquez, conductor de Cristiana, fue sentenciado a siete años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero. A excepción de Pedro Joaquín, los demás presos políticos fueron condenados también a pagar multas que ascienden a 56 millones de Córdobas. La expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, fue la última de los siete precandidatos presidenciales condenados por la justicia controlada por Daniel Ortega a ocho años de cárcel por el presunto delito de lavado de dinero. Antes de Cristiana, fueron condenados a 13 años de prisión los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Miguel Mora. Los precandidatos Arturo Cruz y Noel Vidaurre fueron sentenciados a nueve años de cárcel. El juicio contra Cristiana Chamorro, realizado en la cárcel, forma parte de un proceso efectuado contra más de 40 líderes opositores al gobierno sandinista que fueron encarcelados previo a las elecciones del 7 de noviembre y acusados en su mayoría por supuesta conspiración contra la soberanía nacional. Los presidentes de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia reunidos en San José, demandaron la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. El presidente costarricense Carlos Alvarado afirmó que los tres países seguirán señalando lo que está mal en Nicaragua, en referencia a las pasadas elecciones del 7 de noviembre, realizadas sin legalidad y demandó que los presos políticos sean liberados cuanto antes. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Colman Chamorro, fue declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero, por lo que la Fiscalía solicitó nueve años y cuatro meses de cárcel para el preso político, además de una multa cuyo monto aún se desconoce. En los pocos minutos que le dieron para expresarse durante el juicio, Holman se declaró inocente e indicó que si por llevar el apellido Chamorro voy a recibir un castigo, estoy dispuesto a cumplirlo. El juicio se realizó en tres audiencias a puertas cerradas en las celdas del Chipote y estuvo a cargo de la juez Nadia Tardencilla Rodríguez. Holman fue detenido el 14 de agosto de 2021, un día después que el régimen allanara a las instalaciones de La Prensa, diario que permanece invadido por la Policía Nacional desde hace más de siete meses. El economista Harry Chávez y el activista digital Joel Sandino fueron condenados a 10 y 11 años y medios de prisión respectivamente por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. A ambos presos políticos le impusieron además una multa económica, más de 50.000 Córdobas a Chávez y 42.000 Córdobas a Sandino. Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra Chávez, incluyeron una supuesta publicación de Facebook cuestionando al gobierno. Sin embargo, sus familiares denunciaron que la calidad de la imagen indicaba que no correspondía al perfil real del acusado. Sandino esperó tres meses después del juicio realizado a puerta cerrada el 25 de noviembre de 2021 para conocer su sentencia. Las pruebas contra el activista fueron publicaciones en la página Mentes Libres, en la que denunciaban las violaciones a los derechos humanos del régimen. Familiares de los presos políticos en Nicaragua denunciaron que algunos de los opositores se han contagiado de COVID-19 en las celdas del chipote, mientras otros padecen de hongos en la piel y problemas de la vista. La denuncia de los familiares se dio luego de una nueva ronda de visitas a los presos políticos en el chipote. Estos encuentros, de al menos dos horas, ocurrieron después de 50 días de incomunicación. Los familiares exigieron garantías de las condiciones de higiene, luz y ventilación mínimas. Cese inmediato de la reclusión en celdas de dos por dos metros, selladas, sin ventilación, con luces encendidas las 24 horas o en permanente penumbra. También el cambio de régimen carcelario a casa por cárcel para los presos políticos de edad avanzada o con problemas de salud. El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional han incautado unos 6.3 millones de dólares a narcotraficantes en lo que va del año, pero raras veces han informado sobre el destino de este dinero. El silencio de los militares y policías transgrede la Ley 735 de Prevención, Investigación, Persecución del Crimen Organizado y Administración de los Bienes Incautados. Además, el Ejército y la Policía capturan el dinero y los medios en los que se movilizan los narcotraficantes, pero nunca reportan detenidos. Víctor Mesa, exministro del Interior y fundador y director del Centro de Documentación de Honduras, señaló que existe mucha opacidad en Nicaragua en lo referido al manejo sobre los millones de dólares incautados al narcotráfico, y esto puede dar pie a graves problemas de corrupción. Este 24 de marzo se cumplió un mes de resistencia ucraniana frente a la invasión rusa en ese país, que ha dejado un saldo de innumerables de miles de muertos entre civiles y militares y un éxodo masivo de refugiados que supera los 3,5 millones de ciudadanos y otros 6,5 millones que han sido desplazados a lo interno. Desde que Vladimir Putin desató la guerra, al menos cinco periodistas de Ucrania, Irlanda y Estados Unidos han muerto en la guerra mientras ejercían su labor. La periodista rusa Oksana Baulina, de la publicación opositora rusa The Insider, murió en un bombardeo el miércoles cuando estaba filmando la destrucción causada en un centro comercial del distrito Khevita de Podolsk. El jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución respaldada por 140 países que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania y demanda un cese del fuego inmediato. El régimen de Ortega y Murillo fue uno de los 38 países que se abstuvo de votar para que se suspenda la invasión rusa. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.